Mariachi Las canciones de mi tierra primorosa Mariachi Sol de México Sol de México Sol de México Escóndete tras las trancas, chonita Que viene bravo Y aviéntame en tu rebozo, mi vida Pa' capotearlo Toro, toro, toro Entra en el arco Que mi preta chula, torito Me está mirando Toro, toro, toro Toro, toro relajo Ya te estoy quitando, torito Lo alebre estado Ya te estoy quitando, torito Lo alebre estado Mientras que las vaquillas son En el tentadero Única y nada más Nada más Pa' los toreros Por fuera del redondel Por cierto De piedra sechio Sentado llora un chiquillo Sentado llora en silencio Con su muletilla en jugadas 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 Con sus lágrimas de torero Con su muletilla en jugadas Con su muletilla en jugadas Vienen del cielo, vienen bajando Mentiras que son pañuelos, pañuelos blancos Llenos de llano, que caen como blanca escarcha Sobre el chiquillo y agonizado Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros en los corrales andan inquietos Un capote en la noche A la luz De la luna quiere corear Silencio Silencio Toma coquito toma Toma coquito toma Azúcar te voy a dar Y tienes que ser valiente Que un gran torero te va a torear Toda la gente te va a aplaudir Y con bravura vas a morir Toma toro vete para el revir Que allá vienen los vaqueros Y van a rearte para el toril Toda la gente te va a aplaudir Y con bravura vas a morir ¡Hola muchachos! ¡Cóntale bonitos cansados! ¡Ay! ¡Jajajajajaj! ¡Toro! 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 Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Diciéndole a los vaqueros ¡Échenme ese toro gacho! ¡Diciéndole a los vaqueros ¡Échenme ese toro gacho! ¡Apa todo lo que allá va! ¡Lázalo! ¡Lo lazaré! ¡Piálalo! ¡Lo pialaré! ¡Túmbalo! ¡Lo tumbaré! ¡Lo tumbaré! ¡Acerralo! ¡Lo acerraré! ¡Montaré! ¡Le montaré! ¡Tumba las trancas! ¡Las tumbaré! ¡Llama al cabresto! ¡Lo llamaré! ¡Acuso viejo! ¡Eso no sé! ¡Ay! ¡Si no sabes enseñaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchachos allá va el toro! ¡No se lo dejen llegar! ¡Porque ese toro es muy bravo! ¡No los vaya a revolcar! ¡Ay! ¡Les mandaré el capote pa' que lo puedan torear! ¡Ay! 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 ¡Ay!